La imagen, doctora, que tengo de la minita de joven, era una mujer bien, bien, bien impresionante. Muy imponente, muy atractiva, bien buena para el trago, con una resistencia increíble, parece a la del papá. Bueno, de hecho eran yuntas, eran bien amigos con el papá. Uy, ¿te acuerdas que en la minita le decía al papá ojitos de gato? Además que bailaban juntos, ¿verdad? Mucho. Lo que le gustaba era rocanumbo. A mí me llama mucho la atención cómo hablar y todo eso. ¿Por qué? Porque lo encuentro raro, encuentro raro que te acuerdes de esa época como si fuera una talla, un chiste. No, 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 ¿qué pensaría la mamá, cachai? No sé qué pensaría la mamá, pero honestamente en el contexto de la edad que teníamos era una talla, era un chiste, era como que era excitante, nos sentíamos grandes, importantes, qué sé yo. Nunca hubo ningún problema, salvo con Ariel. Ariel fue el primero que se pensó a enrollar con el cuento. ¿O no? Mira, la mina ahora es una señora inofensiva, pero cuando era joven era una tirana. Trataba pésimo a sus colegas y además siempre buscaba la forma de controlarlo todo. Pero mira, qué divertido, tal vez por eso hicieron tan amigos a ustedes, se parecían mucho, veo. Ya, ya, basta, suficiente ya. Ay, papá, ¿por qué no admite usted a un controlador? Siempre lo ha sido. Nadie tiene aquí ningún derecho a quejarse. Todo lo que he hecho, le he hecho por cariño a ustedes. Sí, yo le escribo, papá, pero también tiene que reconocer que se ha equivocado harto, ¿no? ¿Y desde cuándo? ¿Los padres no se pueden equivocar? Sí, también somos personas humanas, monstruosas. No faltaba más. Lo más importante es que yo jamás he dejado de preocuparme por ustedes. Eso es lo importante. ¿Y lo hizo por nosotros o para que la gente no hablara mal de su hijo? ¿Lo escucha, doctora? Él es el más hiriente de todos, sin embargo, el que más le gusta hacerse a la víctima delante de la familia. Ya, papá. Para mí siempre la felicidad ha sido lo más importante para todos ustedes. Jamás he querido hacerle daño. Y he sido mucho más tolerante con ustedes de lo que mi padre jamás fue conmigo. No le creo. ¿Qué sabes tú? No puedo imaginarme nada peor. Babay, existe. Existen los peores. Y yo lo he vivido. Ustedes podrán decir cualquier cosa de mí. Menos que alguna vez les he puesto la mano encima. Y no puedo decir yo lo mismo con respecto a mi padre. ¿El papá? ¡A golpe me dice hombre! ¡A golpe tuve que aprender! La letra con sangre entra, decía mi papá. Así decía. La letra con sangre entra. Esa es la razón por la que volví. Y no le podía contar nada a nadie, mi hijita. La señora Valentina es un pilar en esta casa. Y el día que ella falte, entonces yo voy a tener que... Ya, Imelda, tranquila. Alicia, lo que te voy a contar ahora es muy importante para mí. No quiero que ninguno de mis hijos se entere de esta enfermedad hasta que ya sea inevitable, ¿me entiendes? No se preocupe, señora. Por mí nadie se va a enterar. A usted que yo le vamos a decir la verdad, que tú eres mi sobrina y viniste a pasar unos días conmigo acá. Bueno, y como nos costó tanto convencer a Imelda que volviera, vamos a decir que esa fue la condición que puso para volver. ¿Y? ¿Qué dices, mi hijita? ¿Aceptas el trabajo? Sí, por supuesto que acepto, señora. Por supuesto que sí. Lo siento mucho, señora Valentina. No te preocupes. Yo poco a poco ya estoy asimilando la idea de que pronto no voy a estar aquí. ¿Alguien quiere decir algo? Yo. Papá, yo quiero decirle a usted que lo quiero mucho, de verdad. Ya, ya, córtala. Lo que menos quiero es provocar la compasión. No, el doctor es un gesto de amor. Papá. ¿Y usted por qué nunca nos contó que el abuelo Alfonso era... Ya, el abuelo Alfonso era un gran hombre. No quise decir lo que dije. Olvídelo. Pero cómo olvidé, el papá se lo dijo, pues. Y debe haber sido tremendo para usted. Él vivió siendo un niño golpeado. Ah, todos los niños son golpeados de una manera o de otra. Los que no lo son físicamente son golpeados, qué sé yo, por las verdades de la vida, la muerte, la pobreza. Hasta querer en el viejo el saco. Papá, lo que usted nos está contando es muy grave. No, hijo, ya, no, no. Yo soy un sobreviviente. No es tan grave. Y estoy agradecido de cada golpe que he recibido en la vida. No, pues, papá. Oiga, el abuelo tenía derecho a golpearlo a usted. No, eran otras épocas, hombre. Era todo muy distinto ahora. Los padres eran más estrictos. Yo creo que era mejor porque en ese momento nosotros sabíamos cuáles eran las reglas. En cambio, ustedes no tienen ni idea. Los jóvenes de ahora no conocen las reglas. Sí, pero yo creo que nada se aprende a golpe. Bueno, en todo caso, muchas gracias por habernos contado, papá. Lamentablemente se terminó la sesión. Tú me llamas a dar y me avisas para la hora de la próxima sesión que tengamos, ¿no? Gracias. Por supuesto. ¿Sabes que no me gusta nada la cara con que quedaron todos? No, no, no. Así que vamos a ir a la casa. Vamos a tomar una batallita de vino que tengo guardada aquí para que la tomemos todos juntos. Y quiero que queden con la impresión que su padre fue un niño feliz y muy querido. Tanto por su madre como por su padre. Así que vamos, vamos, vamos a la casa, ¿ya? Yo prefiero no comentar nada al respecto. ¿Verdad, me prestas el auto? Sí. Como tú quieras, digo, como decía mi papá, con la casa ni con la comida no se obliga a nadie. Bueno, hasta luego. Hasta luego, ¿no? Hasta luego. Muy agradecido. Igualmente. Muchas gracias. Chao, mamá. Chao. Hola, Tati. ¿Cómo me encontraste? Bueno, tengo mis metos. ¿Sabes que esta es la casa de mi hermana? Yo no te puedo hacer pasar. No te preocupes. No te voy a quitar mucho tiempo. Solo viene a saber por qué lo hiciste. Yo no hice nada. Háblate. Eso era lo que quería yo, ¿no? ¿No? Alex. ¿Era lo que quería yo, no? Ahora ya lo tuviste. Dime por qué lo hiciste. ¡Háblame! ¿Qué hora? Llegamos, llegamos, llegamos. Qué apestoso. No era un bus me carga, loco. Un choco me mareó. No sé, vamos. Ay, no reclamé. Ya, si hubiera como una hora y media, no se haya tabusa, ya. Acuérdate que vos me tenés que pagar todo. No tengo ni un peso, loco. Que era obvio, yo te dije que iba a pagar todo, pero con una condición, tenés que hacer todo lo que yo te diga. ¿Me escuchaste? Ya, vamos. Amiga, ¿vos creés que el alto no está pensando en mí? O sea, ¿vos creés que me está echando de menos? Eh, sí, igual yo creo que sí, o sea, no sé. Es que, ¿sabes qué? Aunque no le importe, igual tiene que estar preocupado porque, no sé, conlatado a tu viejo y que te padió y todo eso, o sea, ni tan malo, ¿cachai? O sea, lo que tú también estás diciendo, que yo no le importo, ¿eso? Que no le importa nada lo que me pase. No, ay, no sé, no me confundas, ya, ¿vamos? ¿Vamos, qué hora? Ya, ven, ya, vamos, vamos, bájese, bájese, ya. ¿Ya quién más querés? Ay, pero me... Ay, ven, ya ven, oye, ay, me enganché. Oye, tengo una idea, tengo una idea para subirte el ánimo. ¿Vamos en un metro? Ya, ya. Yo no tengo hijos ladrones, no sé de quién me está hablando. Pero papá, entiéndame, las pruebas son irrefutables. Alex trató de estafarnos. Eso me pasa por no haber sido yo afín. Si hubiese estado en la universidad, ahora sería un profesional, exitoso, feliz. ¿Así? ¿Como yo? ¿Manejando un aval? Mire, papá, escucha, uno puede tener toda la mala suerte del mundo, pero hay cosas que no se justifican. Ya, ya, está bien, pero no, no, por favor, sin decirle nada a tu madre, y tampoco lo de la terapia, ¿ya? Sí, sí, está bien. ¿Escucharon, campeones? No se le dice nada a la madre, ¿ya? No queremos preocuparnos. Sí, papá. Yo debería estar luchando en viña por el Antonio. ¿Por el Antonio? ¿Luchando, luchando? ¿Con quién, papá? ¿Con quién? Obvio que con la Madonna. Esa chola, están muriendo todos los miembros. Oye, ya, párala, tú sabes que a mí a la Madonna no me la toca a nadie. Además, déjala a andar soleando, qué feo es eso. Ay, cuando te conviene, no me está con eso. Ya, cállate y aprende, aquí es. Hola. Hola. Hola, Málala. ¿Tú vivís acá? No, ¿por qué alguien busca? A René. ¿Tú lo conocés? Sí, no, soy yo. ¿Tú? Sí. Ay, hola, René. ¿Cómo estás? Y encantada de conocerte. Yo soy la Belén Crochaga y ella es la que harás a las armas. Hola. René. Oye, disculpa. Yo la ubico de la U, de algún taller literario. No, 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 no. Yo te ubico mucho a ti, mucho. Tú no sabes cuánto te ubico. ¿Tú no sé qué soy yo? No. Yo soy la mejor amiga de la Fernanda. ¿Cierto? ¿Qué tal? Necesito hablar contigo. ¿Qué tal? Bueno, de seis a ocho no hay ningún problema, que tú sigas con tus clases. Perfecto, porque así en la mañana probaría tiempo en la mañana. Bien, aquí llegaron ya todos los hombres. Ah, ¿y cómo les fue, mi amor? Bien, mamá. Estuvo intenso, pero igual siempre es bueno echar afuera y contar las cosas. Yo creo que puede servir para unir a la familia. Qué bueno, sí. ¿Va? Perdón. ¿Tú quién eres? Bueno, yo te voy a presentar a mis hijos. Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes, Anaya. Ella es una sobrina de Inelda y se va a quedar por un tiempo con nosotros. Se llama Alicia.